Ahora vamos a ir Mariano a ver cómo se vivió el partido. Así es, tenemos imágenes exclusivas gracias a nuestros enviados especiales de cómo se vivió este Perú-Bolivia en la paz. Unos 10.000 hinchas provenientes de las ciudades del sur del país e incluso del Callao y Lima alentaron a la selección peruana en el partido que la bicolor jugó con Bolivia, en el estadio Hernando Siles Suazo. La ciudad de Desaguadero recibió una espectacular cantidad de personas que formando inmensas colas pugnaban por tramitar su pase a la hermana República de Bolivia. Antes del partido, la muchedumbre peruana se hizo sentir en los exteriores del estadio boliviano, derrochando alegría y entusiasmo. ¿Ya nos hizo? ¿Se hizo? Sí. ¿Presidente Bolivia? No, es turista y queremos participar en este juego. 10.000 peruanos para decir si se puede, Perú gana. ¿De dónde ha llegado usted? Desde Moquegua. Moquegua. ¿Usted? Arequipa, Arequipa. ¿Usted, amigo? Tacna. Tacna. Tacna, Tacna. ¿Cuánto gana Perú? 3 a 1. ¿De dónde llegan ustedes? Desde Puno. Puno. ¿Por qué? Todos son de Puno. Todos son de Puno. Cusco, Cusco, Cusco. ¿Quién gana esta tarde? Perú. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. ¿De dónde llegan? Desde Arequipa. Arequipa. ¿Cuánto gana Perú? Yo creo que 3 a 0. Bien optimista. De todas maneras. Oiga, usted, ¿quién es? Yo soy robotín. ¿Peruano o boliviano? Peruano y boliviano a la vez. ¿Quién gana esta tarde? Mira, no quiero que pierda Bolivia, no quiero que pierda Perú. Que empaten en el nombre de Jesús. ¿Eres peruano? Sí, sí. Muy bien. ¿Y por qué quieres que empate? ¿Por qué no quieres la victoria? Porque no me gustaría que ni uno de los dos vaya triste. Miren la forma como ingresa la cantidad de peruanos que han llegado aquí al estadio ordenando sigles de la paz boliviana. ¡Vamos! 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 ¡Sí se fue! 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 Durante el partido el aliento peruano fue incondicional y cuando llegó el gol de Juan Carlos Marinho la tribuna explotó. Al final el resultado fue reconocido por propios y extraños como meritorio para Perú, que incluso pudo haber ganado el partido.